Olvida las penurias de nuestra relación Dejemos el pasado tirado en un rincón Y todo lo que viene que sea comprensión Será todo alegría del verdadero amor Yo solo quiero amarte y dedicarme a ti Te digo con el alma, confía siempre en mí Si tengo tu cariño, latiendo junto a mí Rezando que tu vida se apegue a mi vivir Hagamos un contrato de felicidad Juremos ante el cielo, no ofendenlo más Busquemos equilibrio en cada tempestad El orgullo y la soberbia Amor no volverán Prometo con mi parte Abrir mi corazón Estar en lo difícil De cada situación Alerta y muy atento Si pides mi opinión Verás que la confianza Agranda nuestra unión Agranda nuestra unión Hagamos un contrato de felicidad Juremos ante el cielo, no ofendenlo más Juremos ante el cielo, no ofendenlo más Busquemos equilibrio en cada tempestad Busquemos equilibrio en cada tempestad No volverá No volverás No volverás No volverás CC por Antarctica Films Argentina